Vamos a gozar señores, seguimos imparables ahora Con nuestra música Vamos a zapatear las reacciones que ya todo el Perugosa Es el zapateadito Para mi gente de Producción de Whitey Amy Gordinola Vamos estando durmiendo, dos brazos de cabecera Vamos estando durmiendo, dos brazos de cabecera ¿Quién es el sueño? Me decías, tú y yo soy esa que muera ¿Quién es el sueño? Me decías, tú y yo soy esa que muera ¿Quién es el sueño? Yo pensaba, pensaba que era verdad ¿Quién es el sueño? Yo pensaba, pensaba que era verdad Luego yo me despecé, cambié sin tu falsedad Luego yo me despecé, cambié sin tu falsedad En ese mismo momento, pero me quedé pensando En ese mismo momento, pero me quedé pensando Que solo era un sueño, que me estaba engañando Que solo era un sueño, que me estaba engañando Un sueño que yo tenía, todo que lo pasará Un sueño que yo tenía, todo que lo pasará Ya no tenerte a mi lado, ¡ey! que es el sueño que me da Ya no tenerte a mi lado, ¡ey! que es el sueño que me da Anoche estando durmiendo, con brazos de cabecera Y en ese mismo me decía, tu y yo soy esa que muera Y en ese mismo me decía, tu y yo soy esa que muera En ese mismo yo pensaba, pensaba que era verdad Luego yo me desperté, ya había sido falsedad Luego yo me desperté, ya había sido falsedad En ese mismo momento, solo me quedé pensando Y en ese mismo momento, solo me quedé pensando Que solo era un sueño, que me estaba engañando Que solo era un sueño, que me estaba engañando Un sueño que yo tenía, todo que lo pasará Un sueño que yo tenía, todo que lo pasará Ya no tenerte a mi lado, ¡ey! que es el sueño que me da Ya no tenerte a mi lado, ¡ey! que es el sueño que me da ¡Baila, alejándalá! ¡Salón! ¡Guay, traducciones! ¡Gágane! ¡Streamaster! ¡Aderrame! ¡Ropadora, maonza! ¡Aonza, no! La noche yo sueño, que duermes conmigo Pero me despierto, no tengo otro abrigo Seño mentiroso, que me hace pensar Cuando me despierto, me pongo a llorar La noche yo sueño, que duermes conmigo Pero me despierto, no tengo otro abrigo Seño mentiroso, que me hace pensar Cuando me despierto, me pongo a llorar ¡Fuelvecita a todos! La noche yo sueño, que duermes conmigo Pero me despierto, no tengo otro abrigo Seño mentiroso, que me hace pensar Cuando me despierto, me pongo a llorar La noche yo sueño, que duermes conmigo Pero me despierto, no tengo otro abrigo Seño mentiroso, que me hace pensar Cuando me despierto, me pongo a llorar En Piura, yo mando a estudios ¿Qué? ¿Qué quiere ver? Es un serie de producciones Proceso de Cariobo ¡Fuelvecita a todos! 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 ¡Gracias!